Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilos. Bueno, estamos ya recibiendo las nochecitas de calor en Buenos Aires, disfrutando, como siempre, de las muestras de arte, teatro y eventos culturales. Así que, de esta manera, vamos a nuestra primera nota. Bueno, y a punto de inaugurar aquí en la galería de la Casa de Córdoba, en la calle Callao, en pleno centro de Ciudad de Buenos Aires, con un evento muy, muy interesante, en una galería realmente muy linda, y con artistas de Buenos Aires y de Córdoba, porque aquí lo tenemos a Carlos Higiena Ciber, que con su muestra, serie vegetal, ¿verdad? Exactamente, y doble mirada. ¿Y doble? Y doble mirada. La doble mirada es porque la fotografía metía en la pintura, y serie vegetal, porque bueno, esta es de la serie vegetal, que tengo también fotografías y otros cuadros que son exclusivamente serie vegetal. Bueno, pero yo quiero que me cuentes, Carlos, que tengo más confianza contigo, y aquí estamos con las otras dos artistas también que exponen. ¿Cómo fue esto de este armado acá en la Casa de Córdoba? Bueno, mi nombre es Moira Vilan, yo soy de Córdoba, pintora, y la idea surge de realizar la integración de los pintores cordobeses y los pintores de Buenos Aires, y poder en algún momento quizás desde acá partir a llevar las muestras a otras provincias. ¿Pero esta es la primera vez que sucede? No sé, creo que no, hubo otras muestras, la segunda, la tercera. Con Porteño en la segunda. Y estamos también con Mantacherlo, ¿no? La otra exponente de Córdoba. Sí, bueno, nos pareció hermoso compartir este espacio con gente de Buenos Aires, y que podamos lograr una itinerancia de la muestra para que se vea un poquito de lo que se hace en el interior, ¿no? Bueno, porque somos muy trabajadores y con el paisaje es bastante duro, así que en un momento en que el paisaje no tiene plus, digamos, entonces apostar al paisaje es importante para nosotros. Pero es un paisaje no del todo figurativo, sino que cada uno tiene un estilo, digamos, donde el color, me parece, predomina más que la figuración, ¿no, Carlos? Por supuesto. Bueno, cada uno de ellos tiene su estilo, después habría que mostrar un poco las obras de ellas también para que se conozcan. Contame un poquito, ¿qué presentás vos? Yo presento estas cuatro obras que están acá atrás, que las he realizado en, digamos, es un periodo largo que he estado trabajando en las sierras, y he vivido en las sierras, y sobre todo, no es que pinte directo, sino es lo que uno percibe. ¿Y Marta, lo que has traído? Yo nunca pensé en hacer paisajes, y en el 2007, por un cambio de vida, comenzamos a transitar las sierras con las motos. Yo estoy en un club de motos antiguas, yo hice figura humana hasta el año 2007, y desde ahí me volví a enamorar del paisaje, pero ya ahora en otra geografía. Yo provengo de la llanura, de la parte de la llanura de Córdoba, y hace siete años me voy a vivir a Córdoba. Y allí comencé a vivir lugares que no tenía idea que existieran, a pesar de que conocí a la sierra, y me fui enamorando de la sierra. Yo sí salgo con los bastidores de gran tamaño al aire libre. Carlos, ¿cómo sentís vos esta, digamos, convocatoria tuya, con artistas en la casa de Córdoba? Bueno, últimamente estoy buscando, voy a estar en Córdoba en el Buen Pastor a fin de año, estoy citado también en un par de lugares, digamos, donde te invitan por tu prestigio, y no en la galería donde vos pagás. Exactamente. Porque si no, digamos, lo importante es que lo que vos hagas como artista es lo que te lleve a que te presenten. Uno viene porque aprecia el arte que se está mostrando, una cultura que se está plasmando, ¿no es cierto? Y acá, bueno, un ida y vuelta entre Buenos Aires y Córdoba. ¿Qué les parece si recorremos un poco, charlamos con la gente, y luego vamos a conocer a los encargados de cultura de la casa? Por supuesto, las personas encargadas de este gran evento, las tenemos acá presentes, la directora de Casa de Córdoba y la encargada de cultura de la Casa de Córdoba, quienes fueron las ideadoras de este proyecto. Yo quiero que me cuentes un poco, ¿cuánto hace que nació este proyecto en la galería? Que está, por cierto, muy bonita. Bueno, primero, buenas tardes. Bienvenidos a la Galería Francisco Vidal. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través de su gobernador, el doctor José Manuel de la Sota, le ha dado mucho auge al tema de la cultura desde su primer gobierno en el 99. Él creó una agencia que se llama Córdoba Cultura, en la cual tiene diversas actividades, entre ellas la creación de la Escuela de Artes de la provincia, en Córdoba, la Ciudad de las Artes, que me gustaría que en alguna oportunidad visiten. ¿Fue en un momento de las Ferias de Artes, como la FIT, por ejemplo, que se ha promocionado mucho? Sí, tiene gran promoción, además de ser bellísima, tiene mucho alumnado, mucha gente del interior que va y se educa en esa Ciudad de las Artes. Pero al mismo tiempo, el gobernador le dio una refuncionalidad a todos los museos de la provincia y a todo el arte en general, a toda la cultura en general de la provincia. Eso quiso traerlo también a Buenos Aires, a esta casa que representa como una embajada a la provincia. Y conjuntamente con mi amiga y encargada de acá, de toda el área de cultura de la casa, hemos empezado a hacer todos los fines de mes una muestra distinta, en principio trayendo a artistas cordobeses, pero federalizándolo, trayendo también a invitados y maestros de acá, como en este caso Carlos, que nos visita esta vez en esta muestra en Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo es la selección de los temas y los artistas que van a participar? ¿Qué es tu área? Tratamos de hacer la temática, hemos ya hecho tres, esta es la cuarta, en este caso son paisajes, paisajes integradores, tenemos paisajes de sierra, paisajes aéreos, paisajes de Buenos Aires, por eso la idea es integrar. Y bueno, la próxima es figura humana, vamos buscando géneros, uniendo, integrando a través del género. Bueno, y ahora por supuesto Miguel Ángel Giovanetti que sabe de la obra de Carlos Higiena Ciber muchísimo y en este caso, para que me cuentes un poquito específicamente las obras que trajo Carlos y la técnica que utilizó. Bueno, este es un material que es un film de poliéster, que es un tipo de material que yo lo descubrí en Estados Unidos, en las tiendas de arte, y que en realidad se usaba para plotear trabajos de arquitectura. Y bueno, yo lo empecé a probar y trabajé mucho con ese material. Y bueno, acá en la Argentina de pronto desapareció, y él lo consiguió. Entonces le digo, bueno, compralo y vamos a armar, a trabajarlo, y armamos una serie, una primera serie que fue a la muestra individual de él en el Centro Cultural Borges. Que bueno, eso fue la serie El diálogo de los objetos. Bueno, pero esta, la serie vegetal, él había hecho un par de trabajos de prueba y ahora, como lo invitaron a esta muestra, él armó los paisajes de acuerdo a fotos que él había tomado.